Un incidente de suicidio fue reportado en horas de la mañana de hoy sábado, hechos ocurridos en una residencia ubicada en el sector Los Chinos Final, en Ponce. Según se informó que, inicialmente a eso de las 10 y 8 de la mañana, fue informado mediante llamada al sistema de emergencias 911, un intento suicida con arma de fuego. Agentes adscritos al precinto Ponce Oeste llegaron a la residencia e indicaron que, un hombre de 45 años, se había atrincherado en un cuarto de la residencia, portando un arma de fuego, solicitando a estos un negociador, personándose al lugar el agente, Héctor Pá, de homicidios. Posteriormente, fue informado que el hombre el cual fue identificado como Felipe C. Dairizarri se había privado de la vida con un disparo. El hombre poseía licencia de armas. En el lugar fue ocupada un arma de fuego, una pistola marca Taurus, calibre .40. Un conductor atropella a dos mujeres en Ponce. Agentes adscritos a la División Patrullas Carreteras Ponce, se hicieron cargo de la investigación de un accidente de auto con peatón de carácter grave, reportado a eso de las 4 de la tarde de ayer, viernes, ocurrido en Centro Comercial Intersección Boulevard San Cristóbal, en Ponce. Según información recibida, inicialmente a eso de las 4 de la tarde, fue reportado un accidente de auto con peatones en el lugar antes mencionado, e investigada por el agente, Gabriel Bounanou, del precinto Ponce Este, quien posteriormente se comunicó a la División de Patrullas Carreteras. Acto seguido, el agente Pedro Carlos, en unión al sargento José Vélez, se personaron hasta el Hospital San Lucas, para corroborar la condición de la peatona, donde fue entrevistado el doctor Vázquez, quien indicó que durante el transcurso de evaluación de la señora, Doris Pérez López, de 55 años, se había convertido en uno de cuidado y sería referida al Hospital de Centro Médico, en Río Piedras. No obstante, se establece de la investigación realizada por el agente Pedro Carlos, que mientras el señor Miguel Santiago Martí, de 64 años, conducía el vehículo de motor marca Toyota, modelo Tacoma, del año 2016. Por la salida del centro comercial y al llegar a la intersección, este realizó un viraje sin tomar las debidas precauciones, y donde no se percató de las dos peatonas, que caminaban por el cruce peatonal y las impactó, cayendo estas al pavimento. Se le dio conocimiento a la fiscal Charlín Rosa de Jesús, quien instruyó la toma de fotos y medidas del lugar de los hechos, además del vehículo de motor. Policía estatal fichado por robarle cámaras de seguridad a su vecino. Agentes, adscritos a la División de Propiedad y Fraude de San Juan, en conjunto al Departamento de Justicia, radicaron cargos criminales por apropiación ilegal contra Samuel Correa Piña, de 47 años, quien es un agente del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al precinto de Carolina Sur, por unos hechos ocurridos el 21 de noviembre del pasado año, en el condominio Torres de Andalucía, en Río Piedras. De acuerdo a la investigación de las autoridades, se alega que Correa Piña, se hurtó unas cámaras de seguridad, pertenecientes a un vecino del lugar, valoradas en 275 dólares. El caso se consultó con la fiscal Fabiola Carrión, quien instruyó radicar por violación al artículo 181-Cp, apropiación ilegal, en su modalidad menos grave. La prueba se presentó ante el juez, Plan Velázquez, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto, citando el caso para el día 8 de febrero del año en curso. Arrestan a pareja de uno de los más buscados. La División de Arrestos Especiales y Extradiciones le radicó cargos a Yumeisi Paniagua López, quien fue arrestada en compañía de Joseph García Hernández, quien figuraba en la lista de los 12 más buscados. La mujer fue acusada de, obstrucción a la justicia, amenaza y agresión en contra de un agente del orden público, el juez Alfredo Viera Garcés, encontró causa en todos los artículos, fijando una fianza de 5 mil dólares, la cual fue diferida por la oficina con antelación al juicio, quedando en espera del proceso judicial. Hombres enmascarados le caen a puñetazos y a machetazos a otro individuo en Lares. Agentes, adscritos al precinto de Lares, investigaron ayer, viernes, una querella de agresión agravada, reportada en el barrio Lares del mismo municipio. Según la información obtenida, se recibió una llamada al sistema de emergencias 911, informando de una agresión ocurrida en la carretera 111, kilómetro 38, en el sector conocido como la entrada del Mijan, en Lares. Personal del precinto policíaco de Lares llegaron al lugar y no encontraron evidencia alguna de tal agresión. Como parte de la investigación, el agente, Walter Vélez, pasó al hospital de Lares, en el cual estaba siendo atendido un hombre de 42 años. Este alegó que en el lugar antes mencionado fue interceptado por dos individuos enmascarados, portando machetes y lo agredieron en diferentes partes del cuerpo. El doctor, Edgar Cancel, le diagnosticó heridas en ambas manos en los que tomó dos puntos de sutura en una y tres puntos de sutura en la otra, al igual que laceraciones en diferentes partes del cuerpo, siendo dado de alta y referido a un cirujano de la piel. Cabe mencionar que el querellante no brindó información adicional del incidente y que el agente Molina, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado, continuará con la investigación del caso. Bajo amenaza con un arma de fuego, dos tipos despojan de su vehículo a una joven de 21 años. Un robo, en modalidad de carjacking, se registró a las 5 y 29 de la madrugada de hoy, en el condominio El Ferrol, ubicado en Atorrey, donde una mujer de 21 años fue despojada de su vehículo. Según la querellante, se encontraba en el lugar antes mencionado junto a una amiga, cuando dos individuos portando un arma de fuego, se le acercaron y mediante amenaza e intimidación la despojaron de su vehículo Nissan, del año 2019, de color blanco. De acuerdo a los datos, los sujetos también se llevaron dos carteras, llaves, dos celulares y documentos personales. Le radican cargos a hombre por alegadamente agredir a su esposa en presencia de una menor. Cargos criminales por ley 54 fueron radicados en contra de un hombre identificado como Manuel Rodríguez Ríos, de 41 años y residente de Arecibo. De acuerdo con la investigación, para la fecha del 10 de enero, en Arecibo, el imputado alegadamente agredió a su pareja en presencia de una menor. Las pruebas fueron presentadas ante la juez Ángela Díaz Escalera, del tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar las pruebas, encontró causa para arresto y le señaló una fianza de 5 mil dólares al acosado, la cual prestó que daban libertad hasta la vista preliminar, pautaba para el 25 de enero.